Mane, 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 mane. If you happen to be rich and you feel like a nice entertainment, you can save for a day escape. If you happen to be rich and alone and you need a company, you can... Bueno, pues en realidad tenemos que hablar de un presupuesto cuando ya se han cumplido casi 9 meses de que empezó el año. Por lo tanto, es una entelequia, es una manera de hacer números en la cual salen las verdades y se puede, por otra parte, dar margen a lo que van a hacer en estos 3 meses del gobierno. En síntesis, la realidad de estos presupuestos es que están prácticamente comprometidos o condicionados con la gestión que ya hemos vivido y que recogen lo que tienen que recoger, aquella subida de impuestos que mantienen tanto en impuestos como el IBI, como otras tasas y otros precios públicos y que al final con todo ello estamos con un comportamiento extraordinario y los vecinos del Anidor comprometiéndonos y salvando la situación en la que nos metió el Partido Socialista, está fundamentalmente con Agustín Navarro y con Bañón desde el año 2010. Aquí hay que destacar que ante lo que ellos dicen de que no hay subidas de impuestos, pues hay que invitar a la ciudadanía a que cojan el impuesto de vehículos, a que cojan su recibo del IBI del año 2011 y que lo compare con el que van a pagar ahora y luego que hagan el acto de ver cómo está la ciudad, ver si han mejorado sus servicios, ver si la ciudad está más limpia, ver si viven en un lugar mejor. En definitiva, con el Partido Socialista y con Gemma Borg en el gobierno ha habido subida de impuestos, brutal, y por otra parte menos servicios o menos calidad en los servicios que presta este ayuntamiento y que debe prestar obligatoriamente.